La Inmaculata Virginis Concepcio presenta, para mayor gloria de Dios y de su Santísima Madre Inmaculada, el último coloquio de San Juan Bosco, con Santo Domingo Sabio, su discípulo predilecto. Domingo Sabio, el muchacho angelical del oratorio, estaba para irse al cielo. Habría querido que su muerte sucediera en la casa de Don Bosco, pero la Providencia dispuso lo contrario. El joven se sometió al parecer de los médicos, quienes para su dolencia, recetaron ante todo, los aires sanos de la aldea. Y un día primero de marzo, el papá de Domingo se lo llevó a Mondonio. La noche precedente, su director no podía hacerle sosegar. Domingo le hacía mil preguntas, que fueron sabiamente contestadas por el santo sacerdote, quien amable y lleno de caridad, sostuvo con el joven esta edificante conversación. Dígame Don Bosco, ¿qué es lo mejor que un enfermo puede hacer para ganar méritos ante Dios? Ofrecerle cuanto sufre. Y no podría además hacer alguna otra cosa. Sí, ofrecerle también la propia vida. ¿Puedo estar seguro del perdón de mis pecados? En nombre de Dios, te digo que todos ellos, se te han perdonado ya. ¿Puedo estar seguro de mi salvación? Sí, hijo mío. Mediante la misericordia de Dios, que no te falta, puedes confiar en que te salvarás eternamente. Si el demonio viniera a tentarme, ¿qué le tendría que decir? Que has vendido tu alma a Jesucristo, y que Él la ha comprado al precio de su sangre, para librarla del infierno y llevarla al paraíso. ¿Podré ver a mis compañeros del oratorio? ¿Podré ver a mis padres? Sí, desde allí verás todos los acontecimientos del oratorio. Verás a tus padres, junto con las cosas que con ellos se relacionan. Verás otros detalles hermosísimos. Podrás venir, con tal de que ello resulte a mayor gloria de Dios. Sí. Ocho días después, el ángel en carne humana, volaba a su centro, buscando la única medicina, que según el médico de cabecera, le podía dar salud, la visión y el goce de Dios. Ofreció a Dios sus dolores y su vida. Logró el perdón de sus culpas. Se salvó eternamente. Venció al diablo y sus insidias. Desde el cielo, se hizo protector del oratorio. Vino a la tierra varias veces para consolar a sus padres, a su director, a sus compañeros. La última conversación con Don Bosco, tuvo mucho de aliento y de profecía. Bienaventurado el joven que no profana sus labios con temas de estilo opuesto. Solide honor et gloria, in sécula seculorum. Nos cumprole pia, benedicat, virgo María. Amén.